En este centro educativo se cumplió con el proceso de matrícula para continuidad educativa. Sin embargo, la meta para el próximo año es de 3.200 alumnos en las diferentes modalidades. La continuidad educativa es el alumno que está reciendo clase en este periodo 2000 y que en el 2021 pasa a un año inmediato superior. Por ejemplo, de primer año pasa a segundo, ese alumno ya tiene su continuidad, ya tiene su cupo garantizado. El Instituto Rigoberto López Pérez recibe alumnos de distintas zonas del Distrito 3, inclusive algunos que provienen de las comarcas como San Isidro, 15 de Septiembre y Jocote Dulce, entre otras. Tenemos garantizado la educación preescolar, que es educación inicial, la primaria regular, tanto matutina como vespertina, el sábado que reciben clases los alumnos adultos, de la secundaria que se llama secundaria a distancia, educación a distancia y la educación básica de adultos. El proceso de matrícula continuará durante todo el mes de noviembre y si hay dificultades para las familias, en el mes de enero también atenderán solicitudes. La atención es rápida, prácticamente lo que le estamos solicitando al padre de familia es el fotocopia de su cédula como tutor, también la parte de nacimiento del joven, un folder, eso es todo, nada más. Aquí no se está cobrando ni un centavo, ¿verdad? Con imágenes de Marvin Jiménez, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.